muy buenas chicos bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial en el vídeo tutorial anterior estuve explicando cómo configuraba cómo configuraba realmente todo todo el tema de youtube bien ahora me lo habéis pedido varias personas hoy y cómo haces el vídeo para luego publicarles y los vídeos esos que tiene grabados como lo hace vale hemos visto que subía los vídeos pero y estos vídeos como lo hace pues eso es lo que te voy a enseñar para hacer estos vídeos por supuesto tengo un intro inicial tengo un intro final y también tengo justamente unos banners que he hecho con que he hecho con con canvas que esto ya lo he hecho un vídeo anterior si quieres que te lo vuelva a repetir me lo dice de juan carlos como se maqueta cómo se hace esto en canvas dínalo por favor nos puedes hacer un vídeo yo os lo hago encantado vale dicho todo esto vamos a empezar a hacer el vídeo voy a compartir mi pantalla y vamos a editar justamente el vídeo paso a paso que son los mismos vídeos que yo publico justamente el vídeo que vamos a editar hoy es justamente el del vídeo de ayer que es el vídeo justamente que se publicó el 18 creo el 18 de febrero o el 19 de febrero vale por ahí más o menos entonces es el vídeo de ayer para que tengas una idea el que se publicó ayer es el vídeo que hoy vamos a editar así que nada voy a compartir pantalla y comentamos bien pues ya tenemos el vídeo subido de encantarse una vez que yo apago automáticamente ya lo tengo aquí subido y ahora vamos a empezar este es el vídeo justamente el que está abajo vale vamos lo primero vamos a subir los archivos vamos a importar los archivos que yo ya tengo preparados que en este caso son justamente vamos a venir aquí al escritorio aquí los tengo y aquí tengo preparados los intros que yo utilizo voy a coger todos los intros voy a subir los todos ya lo tengo todo subido vale voy a separar esto un poquito y aquí voy a separar otro poquito ahora mismo yo tengo tres pistas vale que tres pistas tengo tengo la primera que es la imagen la segunda es mi vídeo y la tercera es el audio vale bien lo primero que vamos a subir va a ser el intro que pongo siempre al principio de todos mis vídeos voy a bajarle para abajo voy a darle más espacio para poder manejarlo mejor y aquí lo tenemos voy a darle otra vez en el menos y ya lo voy a arrastrar un poquito y no os preocupéis que os voy a enseñar cómo se hace paso a paso importante que vayan seguido para que coincida sonido imagen y vídeo vale eso es muy importante vale vale ahora ya lo haremos mejor y ya está vamos a empezar vamos a dar un poquito más de volumen vamos a ver cómo empieza el vídeo para perfecto este es el intro que ponemos siempre inicialmente vale perfecto genial ahora vamos a poner vamos a poner ya imagen vamos a poner ya la imagen de la pantalla mi vídeo y el sonido vale es muy importante el sonido también para aquí vamos si lo hacemos bien ahí está vale voy a darle un poquito más de volumen así perfecto ahora lo que voy a hacer voy a quitar todo lo que no quiero que va a ser justamente aquí vale me voy a venir aquí y esto lo voy a quitar voy a arrastrar y lo voy a cortar bien si queréis que os haga un curso de de cartasia pues me lo tenéis que pedir me lo tenéis que pedir oye juan carlos a nos un curso de cantasia y yo lo hago si no lo pedís bueno lo hago ahí está vale seguimos vale ahora lo que voy a hacer voy a bajarme para abajo y voy a señalar el vídeo y por qué hago el vídeo porque quiero hacer un poquito más grande y le voy a poner justamente aquí le voy a poner aquí de grande vale genial y ahora ya después cuando comparta por aquí le voy a poner en todo el medio perfecto perfecto vamos a verle otra vez aquí vamos a ver le estás bienvenido a otro lo importante de estos vídeos para dedicar los que duran bastante porque tengo que ir viéndolos paso a paso por si me he equivocado en algo de por si aquí se podría a ver no esto es para darlo la vuelta vale esto es para poner así de lado a ver vale importante vamos a subir una pista que es la una imagen que está la imagen código si queréis que os lo haga decírmelo y os lo hago el 3.1 y el 3.2 vale yo los tengo anumerados porque así no me equivoco a la hora de subirlo vale perfecto este lo que voy a hacer le voy a poner así a ver si le doy aquí ahí ahí queda muy chulo también vamos otra vez para acá esto me venía aquí esto me venía aquí ahora entendéis por qué lo he puesto ahí vale esto lo voy a cuadrar porque no está muy bien cuadrado y lo voy a poner allí voy a darle aquí vale perfecto me bajo para abajo le voy a dar aquí para arriba y ya está perfecto vale aquí lo que le voy a poner es una transacción que siempre le pongo para cuando sepa aquí voy a cogerle este le voy a arrastrar aquí como digo si queréis un curso de de cantaje a pedidmelo porque os lo hago vale vale ahora sí bienvenido ahora que más chulo genial voy para allá voy para allá voy para allá voy para allá aquí es donde explico pues todo vale aquí es donde explico todo vale 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 tengo aquí todo perfecto genial voy a ir adelantando vamos a empezar vamos a empezar con el dinero justamente con el dinero vale aquí tenemos por ejemplo aquí tenemos por ejemplo vale aquí tenemos todo el copy esto ahora lo que voy a hacer voy a partir el vídeo le voy a separar ahora esto le voy a poner aquí a cero para que se quede perfecto le voy a hacer más chiquitito vale le voy a hacer más chiquitito y le voy a poner justamente aquí debajo para que no moleste vale voy a ver a seguir aquí vale voy a seguir y si le hago una aquí una transacción mira voy a poner una transacción que no se nota cuando cambio aquí tenemos por ejemplo todas las miniaturas que las que tenemos en un grado vale esto voy a coger y lo voy a cortar porque aquí hemos hecho un corte antes voy a quitar todo esto que no me vale vale voy a hacer aquí un corte porque esto no quiero que se vea vale otra vez vamos a hacer otra vez el efecto que hace fijaros lo que estoy haciendo estoy cortando vale estoy cortando lo que no quiero es justamente el vídeo que hicimos ayer como estoy partiendo todo y como lo estoy editando vale voy a darle para adelante voy a darle para adelante porque esto es más de lo mismo de lo que hicimos ayer lo que quiero es si hago cortes como hago los cortes como subo la miniatura que es una de las cosas que me habéis pedido vale no veis mira esto sigo no lo voy a tocar lo voy a seguir para que no te comas todo el vídeo porque ya te lo habrás comido ayer vale es exactamente lo que hemos visto lo que voy a hacer van a ser los efectos finales como lo hago y todo vale es un poquito a ver voy a seguir vale perfecto vale aquí cuando empiezo a hablar yo que comparta subo ya los otros vanes que tengo a ver vale este es exactamente el vídeo de ayer que de por si este vídeo no lo he hecho y le tengo que hacer aquí ya paro y aquí ya si que subo la 4.1 la 4.2 y la 4.3 por ejemplo aquí tengo la 4.1 aquí tengo la 4.2 y aquí tengo la 4.3 vale vale y aquí exactamente vamos a hacer lo mismo entonces aquí lo que hago otra vez lo voy a colocar aquí y la voy a colocar aquí aquí lo que hago voy a volver a cortar otra vez el vídeo le voy a partir vale y este ya voy a señalarle y me debo no aquí no vale perfecto ahora le voy a señalar le voy a poner aquí le voy a hacer un poquito más grande y le voy a colocar justamente aquí vale ahora sí voy allá a colocar este en su sitio perfecto seguimos me voy para arriba vale perfecto ya ha saltado la segunda la voy a poner en el mismo sitio para que no se note perfecto le doy vale ya se ha saltado se ha saltado otra vez le vuelvo a mover vale y ahora le voy a poner esos efectos que le pongo esa transición en este caso le voy a poner esta y le voy a poner esta y le voy a poner esta y mira vais a ver lo chulo que se ve ahora bien ahora se cambia y no se nota está en el mismo sitio cambia de pantalla es una chulada perfecto 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 aquí ya parto vale quito ya voy a quitar ya el final de todo esto vale aquí hago ya la despedida corto esto botón derecho corta y ahora sí ahora sí que pongo en la transacción digamos el último intro que es el intro 5 final vale ahí está y vamos a hacerle aquí para que veáis como se quede al final y aquí ya empieza el intro final perfecto pues nada pues si este en concreto ya se acaba que es lo que hago voy a darle a share que es convertir le voy a convertir me debajo en la mp4 en 1080 le digo a siguiente y en este caso este vídeo en concreto va a ser el digamos va a ser el 49 el 49 que se publicará el 18 de el 18 que se ha publicado ayer porque hoy hoy este vídeo es el del 19 vale perfecto este es el 10 este es el digamos es el de este ya es el siguiente que justamente el vídeo este es el vídeo ya 50 vale porque el 49 ya es el de ayer vale este es el 50 vale y le voy a dar a finalizar y automáticamente pues ya se está finalizando y este vídeo luego le pongo un nombre le hago una miniatura le hago todo lo que vais a ver cuando os publique todo todo lo que tengo todo lo que tengo previsto así que nada espero que este vídeo tutorial te haya encantado como siempre le digo comparte si piensas que le puede ayudar a alguien y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial gracias chau 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 chau